Estamos en comunicación con Marcelo Beltramez, integrante justamente de este sindicato. Los saludamos. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va esta tarde tan calurosa? Complicada. Complicada por el calor, obviamente, y complicada por la situación. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, nos vemos en la necesidad, nos vemos obligados, en cierta forma, a tomar una medida antipática. Una medida que no es la que nos gusta tomar, pero bueno, en vista de los hechos y a cómo se vienen desenvolviendo las cosas, e incluso a periodo de las mismas bases, principalmente, de la misma gente, hemos tenido que tomar, que es el primer paro de actividades de nuestra institución, de nuestro sindicato, el día de mañana, por 24 horas. La motivación de esto tiene varios puntos, varias aristas, en realidad. Que está bien, uno puede decir, no vienen de esta gestión, pero que son parte del problema de esta gestión. Incluso, ni siquiera viene solamente de la gestión anterior, vienen de la anterior también. Bien, y que tiene que ver con distintos aspectos, recursos humanos principalmente, salarios y condiciones de trabajo. Vamos a desmenuzar un poquitito para que se entienda. Por favor, a ver. En lo que es el tema salarios, hoy por hoy venimos sumamente atrasados, comparado con otras profesiones, respecto a nuestras remuneraciones. Ni hablemos de la responsabilidad que conlleva nuestra profesión en lo médico-legal, en la salud. Nosotros vivimos expuestos a cualquier tipo de enfermedad, porque estamos todo el tiempo dentro de los hospitales, adentro de los centros de salud y demás. No recibimos un pago acorde, y no solamente eso, sino como bien mencionaban ustedes, nos deben dinero. Nos deben dinero del año pasado. Dinero que todavía no está claro cómo o cuándo lo van a pagar. Perdón, Marcelo, que lo interrumpa. El gobierno provincial había manifestado que dentro de ese 36%, un poquito más, un poquito menos, que es lo que se adeuda de esa paritaria del año pasado, se iba a abonar un 14%, por lo menos por planilla complementaria. ¿Esto sucedió o no sucedió? ¿Qué información tienen sobre esa cuestión? Bien. Esto, primero que es paritaria 2023. Sí, sí. O sea, empezamos a hablar de la 24. Así sea que paguen un 14%, continuamos en un incumplimiento, tendrían que haber pagado el 30 y pico. De acuerdo. Segundo, no tenemos fecha clara. Dijeron, lo vamos a pagar por planilla complementaria. Pero no se sabe cuándo. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo? ¿Cómo vamos a hacer con el porcentaje restante? O sea, ningún tipo de comunicación al respecto. Simplemente se dijo, lo vamos a pagar por complementario del 14 y nada más. Bien. El resto no sabemos nada, por más que lo hemos pedido, lo hemos reclamado, le hemos enviado notas, no hemos tenido respuesta. Marcelo, ¿ustedes han participado de la reunión paritaria de la semana pasada? Por supuesto, sí. AMRA es el único gremio que tiene la personería gremial y por lo tanto es el único gremio paritario que tiene firma y decisión respecto a una discusión paritaria. Hay otro gremio que en parte plantea la representación de profesionales de la salud, pero no tiene personería gremial, actúan únicamente como asesores, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero la firma y la decisión final siempre va a ser de AMRA. Por lo tanto, en todas las paritarias, si no está AMRA, no se puede constituir en esa paritaria. De acuerdo. Por lo tanto, estuvimos en esa reunión paritaria en donde hubo dos ejes, fueron varios, pero hubo dos que fueron centrales y que no se podía iniciar una discusión paritaria 2024 si no estaba cerrada la 2023. En esta cierre de la 2023 tiene varios puntos. Uno de los puntos es la cláusula gatillo, entre comillas, en donde tienen que abonar ese 36 y fracción correspondiente que nos hicieron. Y aparte, el otro eje que también está y que es de paritaria 2023 es pases a planta, los de un grupo de compañeros que vienen trabajando no solamente en pandemia, sino que también trabajaron desde antes en situaciones contractuales que contradicen todas las leyes laborales. Que llevan años trabajando bajo contrato y como todos sabemos la ley laboral es muy clara al respecto. Después de determinado tiempo, el empleador está obligado a registrarte como trabajador efectivo, como trabajador en planta, lo cual la provincia no está haciendo, incumpliendo una ley. Por el otro lado, por el otro lado, no lo está haciendo, a pesar de que se acordó en paritaria hacerlo y tiene alrededor de mil, mil y pico de compañeros ahí en una nebulosa que no saben si van a seguir trabajando, si no van a seguir trabajando, en qué situación van a quedar. Ahora, sumado a dos o tres cuestiones más. Por el mismo efector, con una carpeta médica o lo que sea, no tienen derecho a nada, no lo tienen. Y por el otro lado, hay una diferencia en los montos que perciben un contratado o monotributista versus a lo que percibe un médico que está en planta, que supera en algunos casos los 200, 250 mil pesos o más de bolsillo. Por el otro lado, sin considerar encima que quien está en planta tiene soporte jubilatorio, tiene su obra social y tiene una antigüedad que les computa para jubilarse. ¿Algún tratado no lo tiene? De acuerdo, Marcelo. ¿Cuánto es hoy el salario básico que puede tener un médico, por ejemplo, de la guardia de algún hospital de la ciudad que recién ingresa? Mira, eso es muy variable porque, vamos a hacer un planteo, un médico que recién ingresa sin ningún tipo de adicional y estaría en alrededor de 300, 350 mil pesos como mucho. ¿Cómo mucho? ¿Cómo mucho? Lo cual, si uno considera que muchas veces tiene que preocuparse, muchas veces no, tiene que procurarse sus elementos de trabajo, tiene movilidad, tiene que pagar un seguro de mala praxis, tiene que pagar la caja del arte de curar, de esos 350 mil pesos te quedan 100, 150, mucho. ¿Me explico? Sí, sí, queda claro. Bueno, hoy se habla de que sí, a veces cumple más o cumple menos el horario. A ver, hoy un personal de salud, no hablemos de médicos, hablemos de personal de salud, AMRA representa a todos los profesionales de la salud, médicos, bioquímicos, odontólogos, inesiólogos, tienen que salir corriendo de un hospital para irse a una clínica, de esa clínica de vuelta al hospital, de ese hospital a otro, de esa a otra clínica, o sea, tienen 3, 4 trabajos por día como para poder arremar un plato de comida en la mesa. Y tienen que asumir todos sus costos y sus riesgos médico-legal, como dije hoy, sus riesgos en salud. Nosotros lo que estamos pidiendo, y ya desde la gestión anterior, gestión, porque esto no quiero que se malinterprete tampoco, le están haciendo un paro a la gestión nueva. A la gestión anterior también le hemos hecho pasos, y varios. Bien. Esto no es una cuestión de política, esto no es una cuestión de ideología. Esto es lo que nosotros queremos, es que se cumpla con la ley, y que se cumpla con lo que corresponde, y que se cumpla con lo que se comprometieron. La gestión anterior, al haber firmado, y estar de acuerdo con haber firmado el paseplanta, y la gestión actual, que en la ley que salió el año pasado, en donde hubo una modificatoria en nuestra ley de agrupamiento, quienes hoy integran la gestión estuvieron de acuerdo y firmaron y votaron en positivo esa ley. Cabe la aclaración, Marcelo. Lamentablemente no tenemos que continuar con el programa, le pido disculpas. Lo que sí, vamos a reiterar, las características del paro que se va a realizar mañana, qué alcance tiene, va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo, pero se van a garantizar guardias mínimas y urgencias, ¿es así? Correcto. Es sin asistencia a los lugares de trabajo durante 24 horas, por supuesto, con cobertura de urgencias, urgencias y emergencias. Repito, urgencias y emergencias. Lo que nosotros llamamos código rojo. El resto pasará para pasado mañana. Muy bien. Marcelo, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperemos que esto se pueda resolver de la mejor manera para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que no es un sector menor en la vida de una sociedad. Que tenga muchísima, una muy buena tarde. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Es nuestra voluntad no llegar a estas situaciones, agotar todas las vías de diálogo posible. Nosotros no le queremos complicar la vida a nadie, menos a la gente. No nos gustan los paros, son medidas antipáticas y son medidas complejas y problemáticas para todos. Pero a veces, cuando la discusión, a ver, toda discusión necesita dos partes. Pero cuando una de las partes se niega a la discusión o no da respuesta a lo que se compromete, y no nos queda otra que tomar este tipo de caminos, que repito, no es el camino que a nosotros nos gusta, preferimos otras vías, pero a veces no nos queda otra alternativa. Muchas gracias, Marcelo. Acabe la aclaración. Le reiteramos el saludo, que tengan muy buenas tardes.